Se siente, se siente El estilo de Choburvina Y los nebados del parón Una marca registrada Desde Chumplivicas, Cusco Una cerveza voy a tomar Y otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Cholita Abreme la puerta Oye nena Abreme Abreme por favor Abre la puerta No quiero dormir en la calle Hace mucho frío Yo quiero dormir en tu brazo ¡Ajá! A gordita Abreme la puerta ¡Gordita Gachetoncita! ¡Abreme! ¡Abreme por favor! ¡Abre pues la puerta! No quiero dormir en la calle Quiero estar aturadito, acurrucadito Yo quiero dormir en tus brazos ¡Ajá! 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 Abre la puerta por favor Estoy un poco borrachito No quiero dormir en la calle Quiero amanecer contigo Una cerveza voy a tomar Salucha Y otra cerveza voy a pedir Echadé, echadé Hasta las cuatro voy a tomar Paso lleno Y después me voy a buscar Cholita, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en los brazos Chiva Gordita, ábreme la puerta Abre pues Ábreme, ábreme por favor No seas mala No quiero dormir en la calle No, no, no Yo quiero dormir en los brazos Chara Para mi gente Ángara es Ircay Anchonga Mucha casa Allá vamos Allá vamos Cholita, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle No, 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 no Ay, yo quiero dormir en tu brazo Willy, chico Willy, chico Esa guitarra Oye, amigo, amadí Toca, toca, toca Pica, pica, pica Lúcete, lúcete Para las chicas bonitas de Pampa Está ya caja Las guantes americanas Cosa delicada Ciudadón Máxima Salazar Salud, José Paco Y aposa ya ver Chihuahiro La pequeña Rocío Eber Urbina Duque Jessica Caguana Y la engreída flor de Lizo ¡Viva! ¡Gente linda! ¡Están bailando! ¡Están gozando!